un saludo tengan todos amigos y bienvenidos a un nuevo podcast aquí en la MLB en caliente hoy tengo el placer de estar acompañado como siempre de Ernesto Alejandro Amaya Esquivel por ahí estaban los nombres de Ernesto Amaya, ¿cómo estás Ernesto? Un abrazo Henry, un abrazo en la distancia y encantado de compartir contigo y con toda la audiencia aquí en tu programa un abrazo en la distancia, mi programa no, el programa de los dos Ernesto, no sé qué estás diciendo tú oye, ha sucedido, se acabó el MLB Trade Lane, no hubieron muchos cambios así que llamar a la atención a última hora se cayó en último momento esta posibilidad de que Andy Díaz terminara en los Astros, los Yankees los Tampa estaba pidiendo mucho y sin embargo se quedaron muchos equipos, nada espectacular la verdad pero hay un equipo que para mí redondeó una buena escuadra que si bien este equipo nunca ha ganado una serie mundial pudiera tener quizás el equipo conformado para llegar a una y estamos hablando de los padres de San Diego los padres de San Diego es un conjunto que es el que más va a tener en Grandes Ligas que necesitaba picheo, fue lo que salió a buscar al mercado de cambios y lo que consiguió y entonces para hablar de los padres vamos a darle un poquito de voz y voto a Amaya ¿qué te parece las llegadas estas de que firmaron los padres como a un abridor de experiencia como es el venezolano Martín Pérez, un buen zurdo y a un Tanner Scott de los Miami Marlins que si bien ha sido un pitcher dubitativo también tenemos que entender que ha estado un conjunto de los Miami Marlins que la verdad es un desastre Mira, vamos por parte, creo que los padres llevan años buscando ese anillo de serie mundial incluso llevan años preparándose para tener un equipo competitivo incluso el año pasado lo tuvieron, no pudieron hacer nada, se quedaron muy por debajo de las expectativas yo creo que este año desde la planificación de lo que ha sido la temporada han ido dando pasos que para mí han sido gigantes hablábamos por interno de la incorporación de Dylan Cés para mí un as de picheo, su as de picheo porque si bien ellos se han reforzado en el staff, no son as creo que Dylan Cés sí es un as y para mí fue una excelente incorporación incluso antes de empezar la temporada traer a un bateador como Luis Arraga todos saben la calidad que tiene el venezolano el hombre hit de la MLB creo que para redondear junto con Machado con el propio Tati Jr una batería de ensueño que mete miedo y esto que mencionas a continuación de que fueron a buscar picheo precisamente para tratar de colarse en la post temporada y buscar ese anillo un Martín Pérez que no es nada del otro mundo pero es un pitcher con carretera en la MLB es un pitcher que tiene maña sus números quizás no son del agrado de los aficionados pero de que le va a impregnar bastante experiencia a ese picheo no tengo dudas igual que traer a este muchacho de Miami un equipo que sabemos que no hubo un inicio de temporada para nada bueno va a tener una temporada desastrosa y creo que cambiar un equipo como padres desde el punto de vista anímico pudiera ayudar muchísimo a que aumente el rendimiento recuerden que los atletas tienen esto están en un equipo con números malos van a otro la afición el reto de estar en un equipo competitivo les puede sacar el extra y creo que por ahí pudiera estar creo que cosas buenas para los padres de San Diego otro tema es que este año si soy sincero o no no contaba con esta explosión de Eurixson Profar creo que hay que hablar de Profar sus números a la ofensiva han sido bestiales compitiendo con hombres como Luis Arrae el propio Tati Manny Machado y la explosión del novato Jackson Merrill jugador que puede desempeñarse en el cuadro en los jardines y que sin lugar a dudas han redondeado un equipo a la ofensiva muy competitivo que como bien decías es un equipo muy bateador pero su picheo dista mucho de su ofensiva creo que desde el punto de vista del picheo solo destacar que son de los más ponchadores de la MLB pero permiten muchísimas carreras para darle un poco de reundeo a esto todo que ha dicho Ernesto Amaya que mejor no pudo haber estado explicado el tema es que los padres de San Diego vamos a poner en perspectiva llegan a la etapa de cambios a la mitad de temporada con un equipo que está bateando mucho la explosión de Eurixson Profar como anunciaba Amaya esta cuando le añaden un poquito vamos a hacer de OVP le añaden un poquito de bateadores en líneas cortas como es el señor Luis Arrae que le da un poco más de energía ese impulso para que tenga una idea los padres de San Diego son el equipo que más batean a día de hoy de momento de grabado este programa de las grandes ligas ¿qué sucede? un equipo muy ponchador pero su staff de picheo no puede no puede mantener trabajan para más de cuatro limpias por encuentro por lo tanto esto obliga a la ofensiva a estar completamente prendida y la dirección la gerencia de los padres de San Diego saben que esto hasta cierto punto para un plus playoff es algo insostenible y más para que tengan una idea vamos a ver cómo está la tabla de posiciones en la recta final los padres de San Diego están por detrás de Los Ángeles Doyer un equipo de fantasía prácticamente el mejor equipo quizás hombre por hombre de todas las grandes ligas están con 59 victorias y 51 reveses están jugando por encima de 500 pero tienen muy de cerquita a los D-backs de Arizona y a los San Francisco y aunque dirán hey está con 54 para cinco juegos para una recta final de temporada no es vamos a decir una diferencia alarmante ahora ¿qué sucede? primeramente ellos se lanzan por un Blake Snell que había estado muy dubitativo en un inicio de temporada con los San Gigante de San Francisco pero este cierre de temporada aterrorizó hasta los propios porque tenían a un Blake Snell encendido a sus últimas salidas Blake Snell estaba siendo una bestialidad de lanzador y por supuesto Blake Snell tiene un pasado muy muy gratificante con los padres de San Diego y se pensaba que pudieran alcanzar a Blake Snell sin embargo cambia la jugada la gerencia de los padres de San Diego se va por traer un Martín Pérez que es un venezolano con muchísimo recorrido en grandes ligas como dice el resto un lanzador de experiencia que ha pasado por camisetas que pesan como son la de los Medias Rojas de Boston y la de los Rangers de Texas precisamente la campaña pasada entonces estaba con unos piratas que no lo había hecho súper bien pero tampoco era como vamos a decir es un Martín Pérez que está acabado es un lanzador que tiene mucho y qué pasa cuando tú agregas a este tipo de lanzadores que comen entradas para el bateo que tú tienes eso te puede amilanar un poco tu bullpen que no es de lo mejor que tienes en grandes ligas pero puedes resolver y alargar un poquito más en un béisbol donde cada vez los abridores lanzan menos tenían que buscar otro vamos a decir otro abridor clase media dentro del mercado fueron por Tanner Scott de Miami que es un tipo de salida subitativa pero hasta cierto punto hay que ver cómo Tanner Scott entra en la dinámica a unos padres de San Diego cuando se sienta que tiene una ofensiva que lo puede respaldar porque para nadie es un secreto cuando viene un pitcher que tiene a alguien que lo respalde detrás esto aumenta las posibilidades de que pueda tener una mejor temporada y para Martín Pérez entrar en una dinámica latina con todas las figuras latinoamericanas que tienen los padres de San Diego capaces de aprovechar una baja que lo veo poco probable que suceda con los Dodgers mira yo no creo que Dodgers vaya a tener una baja o sea tienen como bien decías una nómina de ensueño es un equipo que está adaptado a clasificar tiene material para clasificar incluso cuando le empiecen a entrar los lesionados no van a tener muchas dificultades pero si son un equipo los padres de San Diego que pueden apostar por el White Card si tú analizas los últimos partidos de los padres vamos a pensar quizás el último mes han sido los mejores equipos que han jugado en la MLB es una realidad se han acoplado un poco bateo picheo incluso cuando le entre Tati Junior la alineación va a dar más miedo todavía yo creo que están en condiciones los padres de San Diego de alcanzar al menos un boleto de White Card para incluirse dentro de la post temporada y hablando de los padres yo quería destacar que es o sea pasábamos por alto un caballo de batera como Luis Waldron o sea no ha sido un pitcher excelso no ha sido un pitcher que llame muchos reflectores pero si analizas la temporada que ha tenido ha cumplido ha cumplido ha sido probablemente de los pitchers más estables que hayan tenido en su rotación de abridores y lo ha hecho muy bien y con estas incorporaciones más el equipo más los que ya van a ir entrando desde el punto de vista de las lesiones yo creo que sí que los padres de San Diego están en condiciones de clasificar y ojo que pudieran dar una sorpresa en la post temporada teniendo en cuenta de que hay otros conjuntos por ejemplo como un Bravo que lo tenía quizás en una posición ventajosa para estar en los playoffs quizás para discutir un poquito más arriba y desde el punto de vista deportivo no han estado nada bien su rendimiento no ha sido bueno por eso me voy con el voto para los padres de San Diego que te decía que analizando los últimos partidos de los padres de San Diego han sido probablemente de los mejores equipos en el último mes a eso tú le añades las lesiones que poco a poco van a ir entrando al equipo sobre todo la del Tati Junior que es un jugador clave dentro de esa alineación tanto del punto de vista ofensivo como defensivo todos sabemos las prestaciones de Tati Junior en los jardines y con el cuerpo de lanzadores que han logrado redondear un cuerpo con bastante experiencia el aporte de Waldron que te lo mencionaba hace algún tiempo atrás Waldron ha sido de los lanzadores más estables que han tenido durante toda la temporada ha logrado resolver problemas grandes en ese staff que sobre todo tiene unos 5 primeros innings muy malos ya después de los 5 primeros innings son otro equipo pero yo creo que la idea de padres es llegar al quinto inning con un margen de 3-4 carreras porque de lo contrario le va a ser muy difícil aspirar a la victoria un equipo que batea muchísimo que ha tenido falencias en el picheo con las incorporaciones yo no tengo ningún tipo de dudas de que van a estar peleando ese wildcard porque no creo que van a sobrepasar a Doide o sea para mí Doide es el equipo a derrotar en esta serie mundial ahora Maya entrando de lleno ¿quién cree que sea capaz de forzar a los padres de San Diego en este wildcard? Atlanta y ya lo vemos que está en la carrera los D-backs están en la carrera son los 3 equipos pero hay que ver los conjuntos vamos a decir así que están por detrás esos conjuntos que pueden llegar ocasionarle problemas no sé a quién tupeas como contendiente que tú digas hey este equipo puede sacar susto a los padres de San Diego bueno a pesar de que no comenzaron nada bien si tú analizas la temporada de Mets de mitad de temporada hacia adelante han sido otro equipo y creo que los Mets pueden entrar de lleno así y poner en peligro no solo vamos a decir no solo a los padres de San Diego porque son 3 equipos que están bajo menos así están bastante parejos si no estamos buscando qué equipo pueda forzar ese wildcard ese último wildcard yo te digo los Mets los Mets de hecho desde el punto de vista nominal me encantan o sea una nómina que me encanta va a candelita donde hay un cubano siempre creo que que tengo el ojo puesto en los equipos pero los Mets analiza pero ya sabes divide divide la primera mitad de la temporada en dos para que veas fueron un equipo al principio y un equipo al final están redondeados muchísimo han tenido un acople en los últimos encuentros enorme y sobre todo han logrado balancear bateo picheo que eso es fundamental sobre todo para los play-offs todos sabemos que el play-off se gana con picheo y defensa eso no es un secreto para nadie bueno bueno y ya regresamos y estamos hablando del señor José Ramírez un pelotero que está en una franquicia como los guardianes de Cleveland un pelotero que tiene más de 10 temporadas en grandes ligas un pelotero que en su momento rechazó alrededor de 200 millones un pelotero que por lo que da a sus equipos estaría valorado en unos contratos alrededor de los 300 millones de dólares sin embargo su última gran firma fue de 140 millones por 7 temporadas un José Ramírez que ha dicho en múltiples ocasiones que él prefiere estar donde es feliz y no donde gane dinero obviamente parece una paradoja 140 millones por 7 años pero para un hombre que le estamos ofreciendo 60 millones más en otro tipo de franquicias esto llega a llamar poderosamente la atención entonces Armaya te quiero preguntar a ti ¿por qué crees que se inflabarola tanto un pelotero como José Reyes que año a año tiene excelentes números en grandes ligas? Mira es una pregunta interesante y difícil de entender lo que José Ramírez le ha tocado esa etiqueta de pasar por las grandes ligas con muy buenos números con muy buenas prestaciones y que se hable poco él quizás desde el punto de vista del fanático o del seguidor porque los conocedores si tienen un buen lugar a José Ramírez cuando te analizas lo que ha sido su carrera desde la explosión probablemente 2015-2016 son números que están compitiendo con los mejores de la MLB desde el punto de vista físico José Ramírez no es un pelotero que puede llamar prensa que pueda vender mucho pero sobre un terreno lo hace todo bien primero es un jugador que te juega todas las posiciones del cuadro segunda tercera base y lo hace bien no es pararte es hacerlo bien y Madero en mano porque la pelota es de bateo señores en la MLB juega el que batea no es segundo de nadie revisemos los números pelotero que promedia de por vida más de 270 que es un buen averaje para la grande liga es un pelotero muy completo en el home play buen discriminador de lanzamiento se poncha relativamente poco conecta muchísimos extra bases impulsa carreras dago arangulares una barbaridad lo que hace año tras año José Ramírez y realmente es como bien dices un pelotero poco marginado para los números que tiene yo creo que José Ramírez ha sido afectado de no estar en una franquicia tan mediática o no de ser ese pelotero que tiene mucha prensa detrás vamos a ser sinceros si José Reyes estuvieran vamos a poner así en unos Yankees en Boston quizás en unos Doyer o que fuera la pieza angular en una franquicia bien mediática de todas las grandes ligas que ojo no estamos diciendo que Cleveland sea una franquicia pero hoy en día Cleveland no es quien se acapara los titulares de grandes ligas entonces esto lo ha pasado hasta cierto punto yo pienso factura a José Reyes un pelotero que año tras año rinde como perdón José Ramírez que rinde año tras año como los mejores y entonces está siendo discriminado de alguna manera por la prensa no pienso discriminado en el mal sentido de la palabra sino que es un poco obviado es inflavaluado todo lo que te puede aportar un pelotero como José Ramírez para mí su decisión de quedarse en Cleveland lo vamos a decir lo marginó lo condenó a ese vamos a decir a ese anonimato y yo te digo el día de mañana para mí es un pelotero candidato a las mayores distinciones y por supuesto para mí hasta Cleveland debería retirarle la camiseta porque hoy en día peloteros como José Ramírez como por ejemplo Salvador Pérez en Kansas City no se ven todos los días mira José Ramírez primero si tú preguntas yo creo que es el pelotero franquicia de Cleveland si buscamos las últimas temporadas gloriosas de mejores resultados de Cleveland o sea si no me falla la memoria con Terry Francona José Ramírez fue piedra angular y él lo dice quiere estar donde feliz es una franquicia que no es mediática incluso teniendo buenos resultados Cleveland no es un equipo mediático quizás por eso también le pasa un poco de factura a la hora de encumbrar su nombre dentro de otros en las grandes lías que sin tener esos grandes números tienen un poquito más de prensa pero vuelvo y repito ahí están sus números yo creo que lo que ha hecho no lo va a borrar nadie y todavía le queda gasolina le queda carretera un contrato que quizás pudo ser mejor es verdad pero hay que entender la parte de la treta estar donde quiere y no donde le paguen más no y en estos años es mucho muy muy difícil que sucedan este tipo de cosas porque obviamente la gente dirá son 140 millones sí pero no es lo mismo 140 que 200 y depende en qué estado te llamen porque hoy mismo esos 140 millones que ustedes están leyendo no son los 140 que va a cobrar José Ramírez en Cleveland recuerden tiene que quitarle taxis impuestos y demás entonces esas diferencias de contrato hacen media y además el poder del mediático que pueda tener o no José Ramírez en otra franquicia yo creo que el momento más mediático que tuvo José Ramírez en los últimos años fue cuando no quedó a Tim Anderson en la segunda base que es lo que podemos ver es lo más mediático es cuando más prensa se le ha dado porque mira que ha tenido un rendimiento extraordinario año tras año y hoy mismo en Grandes Ligas tú miras los números de José Ramírez y te das cuenta que es uno de los mejores peloteros que hay en esta temporada ya casi está al borde de las 100 carreras empujadas en una temporada que prácticamente ya pasó su mitad pero no está ni en el último tercio entonces son cosas que al final yo creo que la prensa deja de valorar y eso es lo que te pasa factura cuando no estás en un equipo que atrae tanta prensa como los indios de Cleveland pero repito ahí están los números ahí están los números yo siempre digo que Dios premie el esfuerzo premie el resultado y algún día tendrá lo que se merezca lastimosamente como decías el momento cumbre de José Ramírez fue ese encontronazo con Tim Anderson a veces yo creo que remarcamos lo malo y no lo positivo de los atletas y sabemos que en el mundo actual donde se mueve mucho el internet las redes sociales quizás las malas acciones son las que más venden por encima de las mejores vamos a hacer una última pausa y vamos a hablar de un pelotero cubano que cambió de aires ahora va a estar en una nueva organización y que muchos de nosotros le tenemos bastante fe Miguel Vargas bueno regresamos y estamos de vuelta en la MLB en caliente Miguel Vargas está de buta con los medias blancas de Chicago con la camiseta número 20 la camiseta que lució a su padre campeón olímpico de los Juegos de Barcelona 1992 director y estelar pelotero por supuesto en Cuba durante muchísimos años de los mejores peloteros que han pasado por ser nacionales Miguel que le costó sentarse en unos Dodgers que la camiseta de los Dodgers pesa empezó muy bien su primera temporada que le dieron oportunidades Dave Roberts le dio varias oportunidades es un pelotero que lamentablemente le afectó esto de no tener hasta cierto punto posición fija debido a la gran constelación de estrellas porque jugar en los Dodgers es un lío tenías que aprovechar cualquier huequito segunda base el left field a veces hasta la tercera base tenías que cubrir el hueco que pudieras en el momento para poder jugar ahora Miguel llega a una franquicia donde las exigencias no son enormes donde tiene la oportunidad de jugar donde al parecer los White Sox que pensábamos que iba a ser un equipo vendedor en este trade parece que va a conservar varias de sus piezas más importantes y parece que quiere ser competitivo la temporada que viene porque tiene un recosijal de prospectos que si vamos al tema de los cubanos tiene a un Luis Robert que es la estrella de la franquicia tiene un Oscar Luis Colás que debe ser llamado próximamente tiene un Eca Quero que es uno de los mejores receptores y pudiera ser subido próximamente además por supuesto de ahora ya un Miguel Vargas en grandes ligas y otros prospectos que andan por ahí abajo pero que hasta el momento no han dado la talla ¿qué te parece esta movida y qué esperas de Miguel Vargas en los medias blancas de Chicago? Mira desde el punto de vista personal a mí me encanta sobre todo por el muchacho o sea yo he conversado mucho con Heisel Baro que estuvo contratado hasta hace muy poco en Doyle y he podido a través de los años hablar con él o sea ¿qué significa estar en Doyle? lo competitivo que es esa franquicia y Miguel Vargas cuando tú revisas sus números son muy buenos o sea para estar en AA AAA eran números muy buenos ahora no todos los atletas tienen la maduración igual soportan igual la presión o sea no es lo mismo estar arriba sabiendo que tienes que hacerlo bien porque si no lo haces bien te vas incluso haciéndolo bien puedes ir a la banca cuando tú revisas qué trae Doyle todos los años estamos hablando de jugadores top 3 en sus posiciones en la MLB no estamos hablando de un equipo que le va a dar muchas oportunidades a los nuevos el año pasado fue una sorpresa lo de Jane Oatman ya este año Oatman prácticamente no cuenta este año Andy Pajer lo está haciendo bien pero en cuanto resbale no va a jugar más esto es sabido y a Miguel Vargas le pasó Dave Robert le da oportunidad sobre todo al inicio de la temporada pasada el muchacho comenzó bien sobre todo ganando bastantes bases después se fue apagando hasta que fue devuelto a las subrusales este año le dieron su oportunidad dentro de lo que cabe lo ha aprovechado pero yo sabía que no iba a ser precisamente el destino final para que Miguel Vargas pudiera brillar para mí es un jugador con mucha calidad es un jugador que tiene para triunfar en ese béisbol y yo creo que la mejor franquicia que le pudo haber tocado la de White Sox una franquicia primero que tiene una historia bien linda con los cubanos es una franquicia que ahora mismo no tiene presión competitiva de ningún tipo o sea lo que usted haga ahí está bien hecho y Miguel Vargas si tiene la calidad y si tiene el volumen de juego lo que necesita para mí va a ser en un futuro no muy lejano una de las principales estrellas de esa franquicia que no creo que tampoco el año que viene vaya a competir pero poco a poco con estos muchachos nuevos de calidad pudieran tener un buen resultado y de nuevo pelear que yo creo que es lo más importante en la MLB pero decisión muy justa muy acertada los que tuvieron que ver de llevar a Miguel Vargas hacia un equipo como White Sox para que pueda desarrollarse sobre todo que es lo más importante yo creo que desde hace mucho tiempo sabíamos que Miguel Vargas iba a ser moneda de cambio esta subida y bajada al 40 men roster que como tiene un contrato de ligas menores no lo iba a mandar directamente a waivers y no iba a ser reclamado iba a ser utilizada como moneda de cambio también se pensó que podía ser utilizado como moneda de cambio Andy Pagé por eso mismo que dice Amaya los doyos eres un equipo de estrellas muy pocas veces vemos las oportunidades que le dan a sus estrellas y todos los jugadores pero con Pagé sucedió algo Henry no hubo modo de quitárselo de encima o sea ha sido un jugador clave en la que incluso ha logrado ocupar turnos como quinto o sexto bate y lo ha hecho bien pero en cuanto resbale o sea puede ser moneda de cambio fácilmente es ese tema que los doyos es una franquicia que exige mucho por yo creo que es la segunda franquicia de todo el béisbol que tiene más poder mediático después de los Yankees ahora si vamos al mercado asiático tiene muchísimo más poder que los Yankees por en los casos de Shohei Otani y Yamamoto pero es es muy difícil y más cuando tú no tienes posición fija sino que estás haciendo la función de utility y estás cubriendo huecos y ese es tema que no te permite adaptar por ejemplo mucha gente en la temporada que le dan mucho la oportunidad en segunda base dice es que no no cubre y es que no es segunda base natural no puedes pedirle está siendo tapando un hueco de la mejor manera que puedes hacerlo pero la segunda base no la puedes jugar tu mundo short y segunda son posiciones muy complicadas en el béisbol los campos cortos necesitan tener un desplazamiento que no necesariamente tiene que tener un jardinero en grandes ligas y por supuesto el left field yo creo que quizás va a ser la posición donde él va a terminar se me parece mucho a lo que era salvando las enormes distancias por supuesto Lourdes Gurriel Jr que fue a los Estados Unidos siendo jugador de cuadro y al final fue movido al left field porque querían aprovechar ese brazo que tiene y por supuesto que las velocidades y la reacción que tú tienes que tener en un infil de grandes ligas son sumamente superiores a las que puedes tener en cualquier liga alternativa digas en ligas menores o cualquier liga del Caribe este es el tema yo creo que Miguel Vargas como tú dices llegó a una de las franquicias que mejor puertas le puede abrir donde la presión se va a ir fuera donde va a tener mucho más oportunidades su manager Pedro Grifol también es cubano de hecho es cubano americano y es un manager que le va a dar bastantes oportunidades creo yo a Miguel Vargas porque todo el mundo sabe que tiene un pelotero con un buen vamos a decir así con un buen ojo para discriminar lanzamientos esto ayuda a Miguel Vargas a subir su VP le gana bases recuerden para la sabimetría de hoy en día un jugador que tome bases en las bolas es lo más grande además que tiene maestría pulir esos pequeños detalles ganar un poquito más en masa muscular tener el juego día a día porque Miguel Vargas desde que lo vemos cuando juega día a día es un pelotero de todos los días es un pelotero que puede rendir muchísimo más y se ha demostrado en ligas menores obviamente cuando te pones a analizar las ligas del centro de la costa oeste de los Estados Unidos los números en bateos son muy engañosos porque aquí la pelota vuela literalmente en la costa oeste de los Estados Unidos sobre todo en esos terrenos de ligas menores pero ojo eso no te niega que eres un bateador de largometraje porque recordemos incluso hasta Jordan Álvarez jugó en esta liga del oeste en menores y te digo hoy mismo es uno de los más grandes slugger no queremos decir que Miguel Vargas sea un slugger pero es un bateador yo creo promedio que conta de las cinco herramientas sin ser completo en ninguna de todas esas cinco yo creo que su mayor virtud es lo bien que distinguir al lanzamientos y la paciencia y la maestría que tiene parándose en el home play eso no se cosecha todos los días Henry es un pelotero muy balanceado o sea es lo que tú dices no es bueno en todo pero lo tiene todo y es un pelotero balanceado que eso es lo que se pide mucho en las grandes ligas y además Miguel Vargas es un atleta que conocemos muy bien incluso desde su desempeño en las categorías inferiores en Cuba era de los más talentosos de su generación y lo que hemos hablado el volumen de juego diario yo estoy convencido que le va a dar ese bagaje esa confianza el día a día le va a dar esos resultados que se está esperando de él quizás no estemos hablando de grandes números pero sí de números que le permitan estar y sobrevivir y jugar bastante en las grandes ligas que evidentemente en Dodger no los iba a tener yo creo que es un pelotero que es disciplinado competitivo y que con y con el día a día vamos a decir yo no creo que sea una big star de las grandes ligas una super estrella de las grandes ligas pero creo que es un pelotero que tiene para jugar más de 10 años en grandes ligas por todas las cualidades que reúne y es un pelotero vamos a decir de la clase media alta de grandes ligas es un pelotero que puede estar en cualquier equipo que tiene un cupo en cualquier equipo y esto lo va a favorecer lo que necesita es jugar en el día a día esto creo que lo va a ser lo más beneficioso por él que lo adapten a jugar una sola posición a pesar de que tiene cualidad para jugar otra pero como te dije para mí llega el momento de que él tiene que acostarse en un solo lado y coger eso y exprimirlo hasta el final oye Ernesto ha sido un placer compartir contigo en la MLB en caliente y por supuesto nos vemos en una próxima edición aquí en el canal de Oli One Deportes fue un placer trabajar para ustedes me despido mi nombre es Jerry Morales y en compañía de Ernesto Maya estamos aquí en la mayor casa del béisbol MLB en caliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!